¿Quién es mi vida? Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin nada Pero ahora puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera ganar mi afición Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera ganar mi afición Como quisiera poder vivir sin tu amor Como quisiera ganar mi afición Como quisiera ganar mi afición Como quisiera ganar mi afición ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!